Hola de nuevo amigos y de nuevo bienvenidos a todocircuito.com Bueno, como bien habéis leído en el título de este vídeo, estamos en las primeras impresiones o en la presentación de la nueva BMW S1000R La versión Sport Naked, dentro de estos motores S1000, ya sabéis que primero BMW presentó la versión Superbike, la S1000RR El año pasado la versión Sport Turismo, la XR, y para este 2021 pues tocaba la versión Sport Naked Una moto que a mí personalmente me gusta mucho, lo he comentado en otras ocasiones, el motor tetracilíndrico S1000 de BMW siempre me ha gustado mucho Y esta moto pues también lo hace, es una deportiva para carretera, también la podemos utilizar en circuito, yo lo he hecho Y va realmente bien, es una moto muy efectiva y con muchas cosas de su hermana mayor, la S1000RR, pero un poquito más racional, más adaptada al uso en carretera Estamos ante una nueva generación, es una moto completamente nueva, deriva de la Superbike, una moto sobre todo más ligera, más avanzada tecnológicamente Más fácil de conducir, mantiene las cifras de rendimiento con esos 165 caballos, ya con un motor adaptado a la Euro 5 Y sobre todo, bueno, pues promete diversión, ya que es una moto que al igual que su hermana mayor, facilita su conducción, su ergonomía Han trabajado mucho en varios aspectos, ahora os contaré un poquito más en detalle Pero bueno, lo que voy a hacer es ponerme los bártulos, chaqueta casco, me voy directamente a BMW España Desde allí vamos a hacer una pequeña ruta, unos primeros kilómetros para conocerla de primera mano Y bueno, durante ese tiempo te voy a ir contando mis primeras sensaciones, haciendo esos kilómetros con esta S1000RR Y luego en cuanto vuelva a casa, que ya me quite el casco, las cosas, te cuento esas primeras impresiones A expensas de tenerla un poco más de tiempo, un poquito más adelante y hacer una prueba más en profundidad Así que nada, venga, acompáñadme, que empezamos Pues nada, ya estoy en BMW Ibérica, estamos ya listos para salir y hacer los primeros kilómetros con la nueva S1000R Salimos desde el garaje porque en fuera está lloviendo un poquito o ha llovido y el suelo está mojado Así que bueno, vamos a arrancar directamente desde la sede para hacer una ruta por la sierra de aquí de Madrid Y ver qué nos va a ofrecer esta nueva S1000R Bueno, de lo primero que quiero hablaros, haciendo ya algún kilómetro que otro Es de su ergonomía, es de lo primero que me gusta hablaros en estos primeros compases Quiero destacar que cambia la posición, ¿no? Respecto al anterior modelo, cambia un poquito, las geometrías se han variado ligeramente Tenemos un Mayanard que es completamente plano, completamente recto Se puede regular en dos posiciones, adelantarlo o atrasarlo Y podríamos jugar un poquito más si añadimos unas torretas que trae BMW un poquito más altas Tendríamos en total más o menos, si no equivoco, cuatro posiciones para regular el manillar Y ajustarlo mucho mejor a nuestro estilo de conducción y a nuestra fisionomía En este caso, pues me resulta cómodo, la verdad Tenemos una posición bastante al ataque, bastante deportiva Eso se nota, ¿no? Para eso estamos encima de una Sport Naked deportiva derivada de una versión Superbike Y bueno, pues la verdad es que me está ofreciendo un gran control, ¿no? Del tren delantero sobre todo Me da una buena maniobrabilidad, sobre todo a bajas velocidades Hemos ganado un poquito el radio de giro respecto al anterior modelo Y bueno, también es importante que sepáis que, bueno, el chasis, como sabréis, es nuevo La zona del depósito se ha conseguido estrechar utilizando el motor como parte autoportante Con lo cual, seguramente luego cuando hagamos curvas se notará, ¿no? Para movernos encima de la moto que facilite mucho las cosas El asiento, ahora que me he movido aquí por ciudad, por estos tramos un poquito más despacio Donde he tenido que parar Está 8,30 milímetros del suelo Yo apoyo ambas plantas de los pies La zona que conecta con el depósito es estrechita Y bueno, eso permite mover la moto sin ningún problema O llegar al suelo por lo menos La verdad es que otro aspecto que debemos destacar de esta moto Es que ha reducido su peso de manera notable, ¿no? Son 7 kilos menos respecto al otro modelo, si no me equivoco Y eso pues se nota, estamos ante una moto que baja su peso de los 200 kilos Luego sitúa en 198,7 Podríamos quitar incluso más kilos si nos vamos a los packs M Con llantas de carbono, forjadas, etcétera, etcétera Con más carbono se reduciría más aún el peso, ¿no? Es una moto que se puede mover con mucha facilidad y luego ser muy juguetona, ¿no? Haciendo curvas A nivel aerodinámico, moviéndonos aquí como veis por autopista La verdad es que, bueno, es una Sport Naked Debes tenerlo en cuenta Todo el aire nos va a dar en la zona superior del pecho En el casco, en los brazos Ganaríamos un poquito, mejoraríamos un poquito ese efecto Metiéndole una cúpula que trae BMW Pero bueno, eso simplemente debéis tenerlo en cuenta Las piernas se acoplan bastante bien Pero bueno, es una Sport Naked Para eso tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Que hacemos un test de este tipo Los espejos son los mismos que el anterior modelo No cambia Lo que sí que es verdad que BMW nos ha dado ya como opción El añadir los espejos que se pueden incorporar directamente en el manillar A mí ya sabéis, lo he comentado en alguna ocasión Que ese tipo de espejos son los que más me gustan Ya que el campo de visión es muchísimo mejor En este caso soy un poquito de brazo Además la vibración de los Tetra Ya sabéis que al tras de revoluciones es muy fina Y se pierde mucha nitidez de lo que llevamos detrás Pero bueno, os lo comento como siempre hago Las piñas son las mismas Son pequeñas, se acoplan bien al diseño general de la moto Muy intuitivas con una nueva pantalla Esto sí que es completamente nuevo Son las pantallas de FTA color que vemos hoy en día En los modelos BMW de 6,5 pulgadas Es muy fácil, muy intuitiva Se maneja muy bien desde la piña izquierda Tenemos conectividad Pero bueno, eso ya entraremos un poquito más en detalle Cuando hagamos una prueba a fondo Y bueno, a nivel general, ergonómicamente Me sigue resultando una moto Dentro de su deportividad Cómoda, ¿no? Sobre todo muy accesible Te adaptas muy rápido a la moto en sí Y eso para hacer luego curvas Como cuando lleguemos a ese tramo Que os lo iré comentando Pues se agradece Bueno, ya estamos haciendo Tramos con curvas Hemos hecho puntos en los que estaba El suelo un poquito más complicado Con humedad Zonas mojadas Algún charquito Se ha ido mejorando el tema Ha salido el sol Ha salido un poquito más seco Pero bueno, voy a hablaros de algunos aspectos Así de estas primeras impresiones Estos primeros kilómetros Destacable sobre todo el embrague Se ha suavizado respecto al anterior modelo El sister La verdad es que es una gozada A veces no te das cuenta ni siquiera Que has cambiado de marcha Tanto para subir como para bajar Es mantequilla pura Además muy preciso y muy rápido Y os digo Hay momentos en los que Pulsas para subir de marcha O para reducir Y ni te das cuenta La suavidad es mayúscula Se ha trabajado mucho en eso Y bueno Se ha conseguido Un cambio Espectacular Ya os digo Con un shifter Que incluso a bajas revoluciones Actúa muy bien En cuanto a los mapas motor Que aquí la verdad es que Los hemos utilizado El mapa Rain Sobre todo a primera hora De la ruta Con el suelo mojado Hay una gran diferencia El tacto Respecto al anterior modelo Del acelerador En cualquier mapa Hay mucha diferencia Y el tacto es muy agradable Es muy preciso Sobre todo El mapa Rain La verdad es que Dulcifica mucho La respuesta del motor La respuesta del acelerador Las ayudas electrónicas Cuando entran Lo hacen de una forma Muy suave Y muy bien regulada Aquí la verdad es que La electrónica Hace un trabajo Sobresaliente En cuanto pasas Al mapa Road Por ejemplo Ya se incrementa Notas ese incremento De sensaciones De respuesta del motor Del acelerador Más contundente Tenemos más Más chicha Más picante Pero Bien graduado Sin llegar a ese extremo Que nos va a ofrecer Ya el mapa Dynamic En este caso No monta el mapa Dynamic Pro Pero ya en ese mapa En el Dynamic Tienes Bueno pues Toda la potencia De una forma Muchísimo más directa Más contundente Arriba el motor Empieza a chillar Y bueno La verdad es que Se hace muy divertido A mi me gusta Ya os lo he comentado Mucho este motor S1000 Suena muy bien Con el Escape Acra Pues suena mejor aún Tiene mucha potencia Mucho par Sobre todo En ese rango medio Es muy aprovechable Se maneja muy bien En esta zona Más virada En la que ya le hemos podido Dar un poquito más Al mango de gas Con el suelo ya más seco Bueno pues Conectar las curvas Se hace en un centiameter Yo os digo Un motor muy lleno Muy potente Muy agradable Sobre todo La conexión ahora Con la electrónica Es mucho más Precisa Mucho más suave Y hace que sea Más intuitivo ¿No? Como abrimos Y cerramos el gas La respuesta del motor La verdad es que Se ha conseguido mejorar Al menos es lo que estoy notando En estos primeros kilómetros También otro aspecto Que han trabajado en este motor Es en la caja de cambios Lo que BMW ha hecho Ha sido Ofrecernos marchas más largas En cuarta y quinta y sexta ¿No? En torno a un 2 Un 4 Y un 8% respectivamente ¿No? Esto es para mejorar Sobre todo el consumo A velocidades crucero Y bueno Esto se va a agradecer ¿No? Cuando hagamos sobre todo Rutas largas De fin de semana Bueno Entrando a valorar El sistema de suspensiones Bueno Tienen unas suspensiones nuevas Un tarado deportivo Sin lugar a dudas Las suspensiones son muy firmes Pero bueno Son suspensiones Que en este caso En esta unidad Que estoy conduciendo Son suspensiones electrónicas Se adaptan Muy bien Al menos Están trabajando De una manera muy muy correcta ¿No? Cambiando mucho Las circunstancias Del suelo De como Tenemos agua Por un lado Eso afecta directamente Al mapa motor Cómo interactúa A la hora de tocar el freno La verdad es que lo hacen con Muy buen feeling Todo el rato Sé cómo está trabajando En todo momento Y cómo está el suelo Eso no todas las suspensiones Lo pueden decir Pero sobre todo Bueno Se notan Suspensiones firmes Con un tarado deportivo ¿No? Cuando pasamos un bache O alguna grieta Pues lo notamos Bastante Ya os digo Suspensión deportiva Eso era inevitable Pero bueno Haciendo estos primeros kilómetros La verdad es que Se sienten Muy fiables ¿No? Sobre todo Sientan Al suelo muy bien A la moto En todo momento Incluso las curvas Que hemos hecho Un poquito Al final del día Más rápidas Trabaja muy bien De muy bien el suelo Corrige muy rápido Eso en parte Pues la moto Pues nos va a permitir Sobre todo eso ¿No? Una moto juguetona Podemos hacerla cambiar De lado Con mucha naturalidad Con mucha soltura Muy rápido La moto es muy estable Pero sobre todo Te adaptas muy rápido A la moto ¿No? La llevas por el sitio Con bastante naturalidad Moverte encima de ella También lo haces Con mucha naturalidad Y bueno También se destaca ¿No? El amortiguador trasero Que se ha reubicado Se ha echado un poquito Más hacia atrás Es más ancho Este nuevo amortiguador trasero En la prueba a fondo Os explicaré el porqué Pero bueno Así que la verdad Es que lo noto Que trabaja muy bien ¿No? Da mucha tracción Al conjunto Sobre todo cuando sales De la curva Y aceleras a fondo En el mapa de Inami Que tienes toda la potencia En estos pocos kilómetros En estas pocas curvas Que hemos hecho La verdad es que Me está dejando Muy buen sabor de boca Destaco también En este tramo de curvas Ya que estoy aprovechando Muy destacable Esa reducción de peso Tenemos una moto Que ha ganado agilidad Respecto a su generación anterior Esto es indudable Se nota muchísimo La verdad Y sobre todo Una moto muy ágil ¿No? Es muy sólida Muy estable Pasando las curvas Un poquito más rápidas Abriendo el gas A fondo Súper estable Muy fácil Ya os digo Con un gran reparto de peso Se ha mejorado Y tenemos una moto Más divertida Y sobre todo Más fácil de pilotar Que eso también es importante Y se está consiguiendo De una forma Muy interesante En los nuevos modelos deportivos De toda la generación actual Que tenemos De modelos deportivos Bueno De lo único Que no puedo entrar A valorar en profundidad A nivel Bueno Sacándole las cosquillas Son los frenos Desde luego El tacto se regula muy bien La maneta Regula muy bien La presión de frenado Cuando Vamos En la zona Que hemos empezado Que tenía el suelo mojado Regular ese Ese tacto Del freno delantero Y el trasero Se hace de una manera Muy suave Potencia justa Y necesaria No he podido Hacer pruebas Mucho más agresivas Vamos en grupo Y la verdad Es que no he podido Hacer pruebas de frenado Como hago habitualmente En las pruebas a fondo Prometen Tenemos unos buenos frenos Pero bueno Ya en la prueba a fondo Les daré un poquito más De caña Pero ya os digo Por lo menos En mojado La verdad es que Frena muy bien Se regula muy bien Esa presión De la maneta Y el tacto Es muy agradable Muy progresivo Luego la zona Más virada Que ha tenido que frenar Un poquito más Pues la verdad es que Prometía No he hecho pruebas Más en profundidad Como os comento Pero bueno Promete que Frena muy bien Esta moto Y bueno Hasta aquí Más o menos Estas primeras impresiones La verdad es que Me ha dejado Muy buen sabor de boca Y sobre todo Con más ganas De hacer más kilómetros Hacer una prueba a fondo Tenerla más tiempo Y poder disfrutarla Ahora en cuanto Llega a casa Y me quita el casco Y la chaqueta Os comento Esas primeras impresiones Que me han parecido Y os doy Los colores Y el precio En el que está disponible Venga Ahora nos vemos Pues nada amigos Ya estoy de vuelta Después de hacer Estos primeros kilómetros Con la nueva S1000R De BMW Y la verdad es que Es una moto que Me ha causado Muy buena impresión Me ha dejado con ganas De más Ya cuento los días Para volver a subirme a ella Hacer una prueba a fondo Hacerle kilómetros Y disfrutarla más aún Desde luego Es una moto Que cambia bastante Respecto a la anterior generación Es una moto Sobre todo Más ligera Es una moto Más fácil de conducir De pilotar De llevarla por el sitio Más ágil Más reactiva Sigue siendo una moto Súper estable No tan rígida No tan rígida Como la anterior modelo Que era muy deportivo En este caso Sigue siendo una moto Muy deportiva Pero más amigable Con el piloto Lo mismo que ocurre Con su hermana Superbike Y desde luego Bueno Aún con lluvia Por la mañana No nos ha venido tan mal Para probar por ejemplo El Maba Motor Rain Y los diferentes Mapas Motor Hay mucha diferencia Entre ellos Se ha avanzado mucho En esta electrónica Mucho más Dosificable Más agradable Más preciso El tacto del acelerador Las ayudas electrónicas Sobre todo Ahora tenemos un motor Que pese a la adaptación La Euro 5 Sigue sonando muy bien Sobre todo El rango medio Alto Un motor contundente Lleno Este motor S1000 A mi pues personalmente Me gusta Y bueno Todos los aspectos Que trae como novedad Que hereda De su hermana mayor La S1000RR Pues le ha sentado muy bien ¿No? Chasis Suspensiones Los frenos Bueno Los frenos no los he podido Probar en profundidad Cuando le tenga más tiempo Lo haré Pero bueno Es una moto Que permite jugar mucho Y divertirse ¿No? Reactiva Ágil Sobre todo Ya os digo Más ligera Me voy a quedar de momento Con el tacto Del shifter Del embral Que se ha suavizado Se nota Se nota muchísimo La verdad es que es Mantequilla pura A veces ni te enteras Que has cambiado de marcha Pero bueno En definitiva Una moto que además Ergonómicamente Se ha mejorado Sigue siendo deportiva Pero un pelín más cómoda Quizás Que su predecesora Ya os digo Tengo ganas de hacer Más kilómetros Me ha gustado Y seguro que cuando La pruebe en profundidad Me gustará Más aún Por último Va a estar disponible Ya a partir del 11 de mayo Los concesionarios En tres colores Color rojo Que es el que he utilizado yo Luego en el acabado sport Que es un color gris Y ya con el acabado Del pack M Su precio arranca En 16.370 euros Que es en este color rojo Que he probado Y a partir de ahí Ya sabéis Hay que sumar euros Con diferentes accesorios O packs Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!